En estéreo Super Star Wars El regreso del Jedi No, pues bueno, esta hueá es el Imperio Contra Ataca, estábamos claros Ya, pues estamos acá en el jueguito El recuerdo y vamos a continuar con nuestra Super Saga de Star Wars, vamos a jugar en fácil Porque es la misma tontera para Todos los demás juegos Vamos a continuar con nuestra Super Aventura del Imperio Contra Ataca Para Super Nintendo Un jueguito del año 1993 Por LucasArden Entertainment Y vamos a continuar con la historia Que habíamos dejado delante Que era la Galaxia Bueno, entonces Un poquito para estar más o menos ad hoc con la historia Lord B Nosotros no logramos escapar Nosotros me refiero a la rebelión Se logró esconder en un planeta llamado Hot Y este weón de Lord Vader Anda por toda la galaxia Weón tratando de encontrar a los rebeldes Para piteárselo Que se les tiene mala Si les destruyeron la muerte Entonces el weón anda tirando como sondas Por todos lados Por todos los planetas Para ver si nos pillan Entonces justo en este episodio Voy a borrar las letras Porque ya es como mucho Además ni se lee Un detalle muy malo para la época No les quedo bien las letras Aquí llega este compadre Lord Vader En este destructor imperial Se acerca como a un planeta Que obviamente es el planeta Hot Donde está nuestra base rebelde Y empieza como a lanzar sondas Y ahí esas sondas Son robots Como que andan tratando de cachar Si es que estamos escondidos en alguna parte o no Y justo weón cayó uno en esta planeta Y Luke Skywalker Weón lo detecta cuando cae Entonces aquí partimos weón En el imperio contraataca Como que se pueden dar cuenta Es como la misma gráfica La misma ola weón del juego anterior ¿Cachai? También mueve la cabeza a Luke Como le había contado ¿Se acuerdan? Que en el episodio anterior Un momento voy a poner la cabeza rápidamente Y Una estupidez Y Nah pues aquí ya tenemos que ir avanzando Voy a tratar eso sí De encontrar el arma Que es la El teledirigido El misil teledirigido Porque esa weón nos va a ayudar A A matar más rápido los monos weón Creo que por acá hay uno De ahí tenemos el blaster Y aparecen monos que no cacho Por ejemplo los Minox Esos Minox Son del hielo Ah y miren acá weón Llegamos al Town Town Esta weón Para la época era la raja Weón Ya partí jugando Te encontré con un Town Town Y te podés manejar arriba De un Town Town Weón Ahí cayó el meteorito Y ahí lo que se Lo acaba de cachar Dijo esta weón Un meteorito que cachó aquí Eco3 Ecoace weón Escúchenme weón Acabo de ver un meteorito Que cayó weón Cerca de acá Voy a ver que No me voy a demorar mucho Entonces este loco Entonces este loco va a ir a cachar Que no es nada un meteorito Que no es nada un meteorito Ya vamos a tratar de encontrar Weón rápidamente Weón La El arma esa que Weón El El ¿Cómo se llama? El Seeker Tengo un detonador térmico Ahí lo active La música está un poquito Pajera Weón Donde hay mucha gráfica Vamos bien Eso sonido medio raro weón Del Super NES Weón A ver Vamos a ver si hay un arma Nada Lo único que necesito weón Es la El arma El buscador Weón Es el sonido medio pesado Que suena weón Acá creo que está el arma Es medio incómoda Weón Nada Por acá Seguimos buscando No Por acá tampoco Acá creo que está A ver Espérense Ahí está Listo Con esta arma Lo hacemos todas Esta arma Si weón Esta arma Avanzai Nomás Disparando Weón Bueno Necesitaba un corazón Suena paloyo weón Cache que es tan fácil La weón Y aún así Weón Es medio complicado Weón Ya que llegamos a esta parte Weón Nos tenemos que meter En la cueva En la cueva En la cueva En la cueva Debele nomás con todo Compadre Verdad que los monos Voy a sacar arma Pero no Pero no voy a actualizar Pero no voy a actualizar el arma Porque quiero quedarme con la Quiero quedarme con esta Weón Chucha El mono El mono me congelo Este es mucho más difícil que el anterior en todo caso weón Se me olvida que aquí por ejemplo aquí para saltar Aquí para saltar tenía el botón No es como en el Star Wars que tenía que colocar el joystick hacia arriba para poder saltar más alto Aquí es doble salto con botón Y aquí viene nuestro primer enemigo Como se pueden dar cuenta ahora Dice POS Ahí nos sale el nombre del mono Mono inventado weón Chucha Este weón hay que matarlo con una secuencia de mano, hielo y la otra mano Después hielo La otra mano Hielo Y la mano acá Chucha Pero es como bien facilito Y la weón se ríe cuando te mata Se supone que este es el mono weón Que captura a Lux Weón cuando está buscando al El meteorito weón en la película Ya compadreamos bien Vamos a ir con nuestra arma Tengo un detonador térmico Trata de no caerte por favor weón Trata de no caerte por favor weón Que el ataque suene así como medio feo los sonidos weón Y aquí otra cueva más Tenemos que Llegar donde está el androide ese que vamos a ir a explorar ahora Que complica la weón weón del terreno weón es palollo Estamos partiendo Recién y ya la weón está peluado weón Bueno Cacha que en este Star Wars podéis correr y disparar en el otro No podéis correr y disparar Disparar poca No suena como que se dijera impressive Mira todos esos pájaros de mierda Tanto bicho que ponen acá en la weón weón Que cachan esos sonidos weón Suenan para la cagada A ver si más otro me congela weón Para ríel la weón No va a volver a aparecer el weón weón A ver Lo bueno que hay Lo bueno que tenemos corazones weón Buena Eso lo hace con la fuerza este weón me imagino Ya en este juego weón del imperio contraataca A diferencia del otro weón Aquí tenemos como puntaje weón Esa weón no da puntaje Ya la pasamos Y ahora deberíamos llegar donde está el androide Se ha acabado la tempestad weón Entonces podemos ir más tranquilo Tanta weón que me puede botar weón Esa weón me da miedo weón Ultra medio concentrado para no caerse weón Esto es lo malo de este juego weón O sea No malo el juego Sino que el nivel de dificultad es brígido Porque te caes y cagáis weón Hay muchos vacíos weón Cachavista el La weón que sonaba weón El como se llama el robot este La weón que sonaba Yo le digo la weón que sonaba Porque sonaba La weón que mandaba los mensajes Al imperio La weón que se llama La otra caída Va a ser puntaje Ni comparado con el deterioro en el que jugamos también Esta es otra cosa A pesar de que ya este también ya fijito este juego weón Pero comparado con el deterioro weón No sé si se acuerdan cuando vimos el deterioro Y aquí deberíamos estar llegando ya la sonda weón Que bonito el fondo weón Veo compadre Hazle con todo nomás Ven que esta arma sirve weón Cuando disparemos le van a llegar Chucha Ahí murió la weón Listo compadre Todo perfecto Ah no muerto weón Yo ya lo he dado por muerto la weón Cacha la weón Cacha la wea dura Ahí si Ya Entonces tenemos muerto ya A ese super robot que nos anda despiando El robot de espía ECO de estación ETA Nos ha informado que no es uno de cualquier ataca Así que tenemos que prepararnos Y que Vamos a destruir el generador de poder Todos los pilotos Vayan a sus snow speeders Y ahí vienen las tortugas gigantes esas weón Y aquí venimos llegando a la base weón Que no fue así porque weón Han Solo fue el que rescató a A Luke A Luke Skywalker Pero bueno aquí weón Hicieron así nomás el juego weón Enemigos que nunca vi en la película Esas arañas nunca las vi Vamos nomás compadre Vamos con todos Vamos a campo fuerza y toda la weón Vamos con todo Aquí yo cacho que ya tengo que Tratar de encontrar esto Un arma más power weón O al menos actualizando al blaster weón En esta weón todo te hace daño Hasta después de muerto weón Te hace daño la weón Y ahí vamos a fin Oye Cuando Luke Skywalker se sigue en una moto weón En la película En el imperio contra taga esto es nuevo Esto nunca pasó, güey, ¿no? Igual está la zona del nivel, güey. Oye, los postes de luz, güey, que iban alrededor, güey, que divertido. No, le colocaron ese hoyito, güey. Creo que acá me dan vida, ¿no? A ver. No, se me recordó a un nivel del Battletoast. Cuando está ahí en el infierno de Karnak. No. Snowspeeder. Ya, compadre, estamos listos para ir a enfrentarnos a las tortugas. Qué buena, güey, ¿no? Bueno, tenemos que matar 10 probes y 10 bikers. Los probes serían estos robots espías. Que como pueden ver, siguen cayendo. En meteorito. Son muy complicados. Llegamos, nos quedan 5, 4. 4, vamos. Vamos a matar a un güey en moto. De esto nos queda uno nomás, de esto. Y ahora tenemos que matar a los güey en moto. Güey, ya alucinada con esta güey, alucinada con manejar una Snow Speeder. Güey, no encontraba tan la raja la nave. 7 bikers. No deberían desaparecer los probes de esos robots espías. 4 bikers. 3 bikers. 2 bikers. 1 bikers. Listo. Misión número 2. Destruye los AT-AT. Ya. No me voy a detener a ver la gráfica de como se ven estas güeyas. Son muy brígios estos monos, bueno, son duros, güeyon, así que. Vamos a manejar un poco. Chuchala, güey, no sé por qué siento que estos güeyes me van a matar. Mira lo duros que son, güeyon. Buena. Tenía un murió la güeya, güeyon. Y un puro choque, güeyon. Me deja hasta la mitad de la energía, así que tengo que tener cuidado aquí con la güeya. Tengo que tener mucho cuidado con chocar, güeyon. Corazoncitos. Uy, menos mal. Nadie murió otro. Empezaron a salir otros monos, que nada que ver, güeyon. Quedan solamente dos. Corazon. Voy a poner turbo un poco, güeyon. Muérete, güeyon. Uy, murió justo. Me queda uno nomás. Uno nomás, compadre. Uno nomás. ¿Ves? Chucha. Solamente una TAT. Una TST. Ahí, ahí. Listo. Ahora vamos a matar a los walkers. A los ATAT, que serían las tortugas. Y ahí están los güeyones. A estos güeyones se les tira el gancho. Los enganchamos. Qué picante la gráfica, güeyon. Pero puta, para esa época esto era lo más cercano a ser, güeyon. Un Jedi, pues, güeyon. Vamos. Ahí llegamos. Nos quedan cuatro, nos quedan cuatro. Chucha. Puta, me caga el terreno, como que me tiende a cagar de repente, güeyon. No, voy a buscar esos corazones mejor, güeyon. Ya, ahora sí. Vamos. Listo. Quedan tres nomás. Vamos, compadre. Vamos, bien. Nos estaría quedando. Buen disparo, Johnson. Vamos. Estaría quedando uno solamente. Allá está. Ah, encamina hacia... Viaja hacia el... Ah, tengo que viajar hacia ese güeyon. Yo los maté a todos. ¿Dónde está? Ya está. Listo. Entonces, aquí seguimos en el Snow Speeder, güeyon. Ahora tenemos que mandar a todas las güeyas que se nos aparezcan en el camino. ¿No? Me quedé pegado matando monos, estaba pensando puras weas Ya Si, es que son caletes de monos weas Ya Bueno, menos mal que seguimos con nuestra arma No la hemos perdido hasta el momento Ahí empiezan a aparecer weanes imperiales y todas las weas Vamos a trepar por esta wea Y nos vamos a meter dentro Estamos dentro de una TAT wean Ya que espada wean, vamos con el láser, no, vamos con todo A ver, espérate, no, ahora Que se me ocurrió revisar algo, a ver, esperense Si en vez de avanzar Ah, es que pensé que podría haber un arma cada vez que un día Así actualizamos al plasma wean, que es el arma más prígida Ah, nada En la película Luke nunca se metió dentro de una TAT wean Lo único que hizo fue wean Meter un detonador térmico wean Pero nunca se metió dentro de una TAT Igual esto es rico el juego wean Porque te hace estar como dentro de la película wean Y más allá de las weas que oíste en la película wean Por ejemplo yo no cachaba como era una TAT por dentro Una wea dura wean Y que feo el sonido Vamos con todo nomás compadre wean Bien, un detonador Necesito energía wean, esta wea me debería dar Ahí Bueno Mira hay una espada Perfecto Perfecto Impressive Impressive ¿Quién me está disparando de atrás wean? ¿Quién me está disparando de acá? Bien, vamos con todo nomás Lo bueno es que estos monos te dan alta energía wean Chucha, la cagué con meterme wean Querés ir a agilarme un poco más wean Necesito energía Ah, pero bueno este nivel es fácil Ya, aquí viene un jefe Acá espada wean No nos quedamos acá ahí nomás Ahí los weanos se matan solos Ya, ahí debería morirse uno Ya, ahí se murió un cañón de la cabeza de la wea De ahí murió la wea Cachai el arma, la espada sirve como escudo wean Y aprendí a ocupar la espada como escudo wean Ya veamos que continúa Las tropas imperiales han entrado a la base Las tropas imperiales han entrado a la base Hay que evacuar la wea Entonces vamos a buscar a la princesa wean Con Han Solo Para llevarla en el con milenario Entonces nos vamos aquí a un Han Solo ahora wean Vamos a tratar de encontrar rápido el Acá hay los locos están dentro de la base wean Acá hay los locos están dentro de la base wean Están cagados para darme corazones Bueno Han Solo aquí tiene otro poder Que este Aquí ya le colocaron un poder a Han Solo wean Que tira el gran asco wean Vamos compadre Avancemos no mas por si total wean Ya estamos full Impressive Most impressive Vamos para arriba no mas wean Nada de buscar secreto Nada de buscar secreto Ahí hicimos un punto marcado Chucha man que anda esta wea Bueno Creo que acá al final tenis que pelear con una Una AT-AT Creo Sé que hay que pelear con una AT-AT Ojalá no me mate nomás la wea A ver veamos si encontramos un poco de energía wea No por último wean unas espadas láser Que nos aumenten mas la La capacidad wean de la De la energía de la wea wea wean Del mono A ver acá No, no hay na En este es mas fácil perderse wean Tiene como mas camino Como que le colocaron mas cosas wean Tiene como mas camino Como que le colocaron mas cosas wean Harta skill la wean Esa skill la que molesta Que no te deja avanzar bien Hay un láser Eso es lo que necesito Hay un láser Eso es lo que necesito Ya vámonos no Con todo bajo Con todo bajo A ver aquí wean A ver aquí wean Esa cajeta no habrá nada Nada Pa'ca entonces Listo Listo Aquí marco punto He marcado wean Puta Por que me tinca Que me va a matar ese robot Ate ate Que estoy diciendo ya wean Ah no A ver que viene acá wean A ver que viene acá wean Chucha y este mono cual es wean Chucha y este mono cual es wean Ah igual fácil la wean El loco te toca no mas Ya wean ahí matamos a esa wea que no se que era como una wea inventada wean Y continuamos Ya seguimos la búsqueda de la princesa po wean A ver wean voy a tratar de Espérense que wean como que me Como que me entusiasmé un poco wean y no me preocupé la energía wean de un momento a otro No quiero perder esta arma wean porque si la llego a perder me voy a ir a la chucha Con mucho cuidado compadre con mucho cuidado Ya Recuperemos la energía que habíamos perdido wean Wean no se como he perdido tanta energía de repente Como que me hicieron cagar de re Oh wean que origen Que por ultimo voto un corazón esa wea wean Que por ultimo voto un corazón esa wea wean Como son de oro los monos Buena un corazón grande A ver y si me devuelvo wean para que aparezca no el robot Ah no Nunca tan pilla Como que se esta oscureciendo Para nada Ya sigamos avanzando no Ya sigamos avanzando no Pues a los weones que te tocan Fuera los weones que te tocan Fuera los weones que te tocan Ahora si que estoy jugando un poquito mas Más Más precaución weon Al principio partí muy duro Osea muy rápido weon Detonador termino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paga abajo! ¡Vamos! ¡Bien parece! Me tengo un poco de miedo en el mono que me va a aparecer ahora. Es uno de esos perros walkers grandes. Acá no es. No. A lo mejor hay que subir más. No. A ver para el otro lado. Ahí está. Ahí me marcó punto E. Ya deberíamos estar cerca, bueno. No. Vamos. Lo bueno es que... Bueno, ahí me pasaron el... A ver, espérate. Buena, lo hice cagar al tiro con el detonador térmico. Eso fue cueazo, compadre. Una cuea. Listo, lo hice pico. Lo bueno es que agarré un detonador térmico. Lo activé y le boté el tiro a la weá. Oh, ahí está la princesa Leia. Buena, weán. Buena, weán. Todavía no hemos fallado, weán. Ojalá que sigamos así. Ya, Han... Bueno, Han Solo hice con la princesa Leia en el halcón milenario. Mientras tanto nos destruyeron la... La base de aquí en el planeta J. Y... Ahora vamos en el gran escape, weán, en el halcón milenario. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es aguantar, weán. Los asteroides. Y para poder pasarla tenemos que matar... Catorce Tide Fighter. ¿Dónde están los Tide Fighter? Bueno, ahí hay uno. Nos quedan doce. Tide Fighter. Nueve. Nueve Tide Fighter. Vamos por un campo de asteroides, compadre. Me acuerdo la primera vez que jugué este level, weán. Cuántos años, weán. Esperé, weón. Por... Tener esta experiencia, weán. Manejar el halcón milenario de otra, weá, weán. Yo creo que este fue mi primer halcón milenario bacán que manejé, weán. El segundo en el rey del asalto, weán. Nos quedan seis nomás. Vamos bien. Vamos, compadre, que se juega. Cuatro nomás. Cuatro y pasamos. Bueno, esta es la parte en el episodio cuando los weánes escapan. Y se meten en un asteroide gigantesco que era, al fin y al cabo, un gusano gigante, po, weán. Sé que ahora vamos escapando, no más. No encuentro los otros, eh, me faltan monos que matar, po, weán. Ah, no, wey, es que le pasó una wea así como en el Jilus, que... Ah, no, acá. Ay, 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 ay. Ahí está. Vamos, que quedan tres nomás. Vamos, que viene el otro. Dos. Uh, weán. Uno. Vamos, vamos, compadre. Nos queda uno más. Ahí está, listo. Vamos, weán, muérete, conchito mare. Listo, estamos. Ya, preparados para salir de aquí a la velocidad de la luz. Estamos listos. Vámonos a la velocidad de la luz, compadre. Y... Ya, po, weón, vámonos, po, weón. ¿Qué onda si yo los mate a todos? ¿Para dónde tengo que ir ahora, weón? Y ahí el halcón milenario no agarró la velocidad de la luz. Buenas. Oye, me estaba urgiendo, pensé que se había echado a perder el juego. Mientras tanto, en una parte diferente de la galaxia, nuestro amigo va al sistema de Agoba a juntarse con Yoda. Vamos a conocer a Yoda. Artur, where are you? Bueno, Arturito aquí se cayó en el... ¿Cómo se llama? En el pantano, weón. Y lo tenemos que encontrar, wew, weón. Así que, primera visión, encontrar a Arturito. Ya, pues, aquí está un sistema de Agoba. Si se dan cuenta. Aquí lo primero que voy a encontrar va a ser esto. ¿Ven? Ustedes no lo vieron. Pero si yo aprieto el select ahora, tengo eso. Health. Y unas pelotas verdes que son de la fuerza, weón. Que se van juntando ahí al lado donde... El costado superior derecho le dice Force. Se va a ir llenando. Y acá al lado tengo... Elevation. Entonces ya con esas, weón, weón, tengo todo. Tengo las dos fuerzas más importantes. La de gelearme y la de... Flotar. Aquí avanzamos, no más, weón. Buscando a Arturito. Ahí está Arturito. Muy fácil el level. Este es uno de los niveles más fáciles. Porque lo que pasa es que uno se pierde. Se pone investigado, weón. Y al final, weón, arriesgan unos monos. Una ultradura y te mata. Artur. ¿Estás bien? Ya. Para la próxima vez ten más cuidado. Ahora vamos a buscar a Yoda. Ya compadre, entonces ahora tenemos que ir a encontrar a Yoda. Como les dije antes, esto es puro avanzar no más. Bueno. Esta es una de las gráficas más ricas del juego, weón. El sistema de agua estaba acá. Está súper bien hecho. Es muy parecido al de... al de NES. Eso sí. O sea, en el sentido, weón, de la gráfica de fondo. No en el mismo detalle, pero en la misma ambientación, weón. Miren, ahí agarré un Force Power Up. Si se dan cuenta, la Force la tengo llena ahora. Acá está ahí Force Power Up. Force Power Up. La zorra, weón. Aquí vamos a encontrar a Yoda, entonces. Si nos ponen a investigar acá, weón, nos matan al toque. Porque arriba hay unos monos morados más duros que acá hecha un panálogo. Ops. Ahí está Yoda. Ya, toquémoslo. Esto. Encontramos a Yoda. Llaman música mega gay, weón. Yubits. Quieres ser un Jedi, ya. Yo te voy a entrenar y toda la buena onda, así que va acá. Do or do not. That is not. Let's try. Bueno, aquí se encuentra con Joab. Bueno, ahora viene la parte de entrenamiento. Y aquí es donde nosotros, compadre, vamos a ocupar la fuerza de la elevación. Y aquí vamos a encontrar todo el resto de cosas que teníamos que aprender. Ya. Listo. ¿Cuántas tenemos? A ver. Déjenme matar un poco los monos, los bichos que hay aquí en el sistema de aboa. Ah, aquí empieza la wea, weón. Ya. Aquí vamos a tener que elevar en cualquier momento, vamos a tener que elevar. Escudo. Se me olvida que aquí al final hay un mono redrigio, weón. Ojalá lo pueda matar. Acá. Me falta el de... Me falta la fuerza de congelar, weón. Me falta el de... Me falta la fuerza de congelar, weón. De ahí los tengo, tengo todos los poderes. Voy a quedar con el heal nomás puesto. Que el más importante, al menos por esta vez. No, me vendría mal un detonador térmico, weón. Listo. Llegamos al jefe. Ya compadre, aquí vamos a consultar un poco porque... Para mí este weón es un jefe de origen, weón. No, no. No, no. No, no. No, no... No, no. No, no. No, no. No. No, no. Está buen brillo este mono, weón. Puta, el emulador paloyo ese. Vamos, que se puede. Imagínense lo en duro esta wea, po, weón. Ah, yo me he gelé un poco, weón, porque... Falta la pura nariz del mono, weón. Vamos. Vamos, ahora a darle con todo nomás. Igual no hay que confiarse en esta wea, weón. Aunque ya le hayamos sacado toda la cáscara al weón, hay que cuidarse. Mira el weón. Es duro el mono, weón, si es verdad que es duro. Vamos, que se puede. Ya no le queda mucho. Ahí murió la wea, weón. Estaba perfecto, weón. Ya esta wea se convirtió en un estrés, weón. Mientras tanto, weón. Han Solo llegó con la princesa Leia, weón. Está hablando con Rhythm. Ya, aquí estos niveles son medio maracos, weón. Así que vamos a tener que basar la rabia. Así que vamos a tener que basar la rabia. Que interesante, weón, terminar un juego, weón. Al menos estos juegos sí, weón. Vamos hasta allá, si no quiero perder poca. Vamos hasta allá, si no quiero perder poca. Se supone que aquí estamos en Cloud City, la ciudad de Lando Carician. Vamos, compadre, no me voy a ganar un segundo. Vamos, compadre, no me voy a ganar un segundo. Chucha, esa wea me quitó galeta de energía, weón. Donde me aplastó. Vamos a tratar de recuperarnos un poquito. Son los cazarrecompensas. Ya, punto de control. No me acuerdo cuál es el enemigo con el que tenemos que enfrentarnos ahora, weón. Creo que ahora llegamos nomás, a ver... Ah, ahora tenemos que ir juntando con Lando Coricent, sí, ya me acordé. Mira cómo mueren estos lagartijos. ¿Tos reptilianos? No, 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 no. Vamos. Yo sé que para allá hay un arma. A ver, esperen, se hubiera buscar alguna, weón, acá, weón. A ver. No, y salen esos monos, weón, tan desagradables, weón. Estoy seguro que, weón, no sé por qué me van a matar, weón. Acá. Pero estos monos son más que todo para sacar armas nomás, weón. Eso era lo que quería yo. Sal de láser. Ya, con eso está bien, weón. Igual voy a matar al mono. Vamos. ¿Qué onda este, weón? ¿Qué es lo que dice? Impresivo. Impresivo. ¿Qué duro son monos, weón? Ahí está, ya está, chúbalo. Chucha. Bueno. Ahora, aquí no se ve, me voy a matar, weón. Voy a tomar el salón. Yo me imagino que es para acá abajo, weón. Tiene que ser para acá, no hay otro camino. Seguí para acá. Vamos. Vamos. Chucha. Chucha, weón, vamos. Pfff, está todo de nuevo, toda la subida de nuevo. Una, dos. Vamos, vamos. ¡Ya! ¡Puta el weón de mierda el mono ese weón! ¡Ya, pues weón! ¡Pero weón! Pero yo estoy atastado en la hueá Hay que hacer la rabia entonces Bueno, ya Puta, este juego que es largo, hueá Vida, bueno Vale la pena venir un poquito más acá Ya que nos vamos a llenar un poco, hueá Porque ya Se nos bajó mucho la energía, hueá Cacho, tengo un detonador térmico Lo maté al tiro, hueá Esa fue buena, hueá Encontré un detonador térmico justo antes del jefe Ah, hueá, la espalda, hueá, tanto rato jugando a esta hueá Ya Han llega ahí con la princesa, hueá Estamos listos Pero Se les perdió Dice ¿Alguien ha visto a Trippia, hueá? Se perdió a Trippia Quiero buscar a Trippia, hueá El robot amarillo ¿Y quién lo va a ir a buscar? Chubaca, hueá Esta parte es brigia, hueá Así que, hueá No nos vayamos a caer a la helada, no, hueá Es el poder de Chubaca, hueá Como el de Mike Hagar de Final Fight ¿Qué onda este nano, hueá? ¿Qué onda? Bicho culeado, hueá Son esos esclavos, hueá que eran como Oh hueón, qué onda este loco, hueón Oh, hueón, me dejó para la corneta Me dejó pa'l pico ese weón, weón, cacharon Oh, mal Oh, weón, menos mal, cachito Ya está, weón Ya no sé por qué me tinca que voy a morir, weón Bueno Qué bueno que vuelven a aparecer los monos, weón Y ahí no va Más cuidado pa' ahora Puta, aquí me van a hacer pedazo, weón Vamos, que se puede, weón Vamos, chudaca, weón Tengo un secreto, ni una weón Esas pelotas morales, weón Vamos, weón Chud, yo estoy para la corneta, no puedo morir No puedo morir, weón Ya, po' mierda, atácame De aquí me voy a tratar de llenar, weón Porque no quiero quear pa'l Pa'l loli No puedo morir Necesito más energía, yo con esa no voy a poder pasarla. Por último, a ver si aparecen los monos de nuevo. Ya al menos ya apareció esta pelota. No da nada, weón. Mira, hay un... Bótala, weón. Muy bajo energía, weón. Muy bajo energía. Ya. Muy bajo energía. Chucha, weón, no sé cómo le va a pasar esta weón. Puta, no, de bien me he tirado, weón. Pero bueno, ya, veamos qué pasa. Acá no hay un corazón, a ver. Un arma, weón. El arma... Puta, ya que no tengo... No me dan corazones, weón. Por último, weón. Que el arma me llene, po, weón. Qué onda, chueca, de ir un gana, eh. Qué onda, chueca, de ir un gana, eh. Ya veamos qué nos va a encontrar acá, weón. Excelente, weón. Vale la pena esa weón, weón. Había que poder ir disparando para los lados, estaba bien lo que hice. Ya, punto de control, weón. Vamos. ¿Dónde está el mono? Aquí está. A ver qué, cómo acercar garto ese. Ahora falta la verdad. Ah, está muriendo, ya, bueno. Mira, el culiao me estaba tirando al suelo, weón. Menos mal. Vamos. Mira, ahí está el robot, culiao, weón. Puta, weón. Uy, qué estresante el nivel, weón. La cagó. Ahora han solo lo meten en carbonita, weón. A ver. Ya, vamos, démosle, no va. Larga la weón, weón. Un, un, un. Un, un. Un, un. Un, un. Quiero ir mirando siempre para abajo acá, porque te vais a caer muy fácil. Alargaron mucho este juego weón, le pusieron como muchas weas weón. No era necesario los niveles tan largos. No, si va al si weón. Ahí tenemos un punto de control marcado weón. Mira ese ratón culeado, sabe ese cara de mosca weón. Sale weón. No quiero saber que hay abajo allá. Al menos no me muero si me caigo. Conchetomadre, me dejó pa'l hoyo ese weón. No, ni cagando ir pa' allá, espérate. Uff. Me mató o no me mató a ver. Chucha, va a volver a aparecer el mono culeado ese weón. Ah no. Bien corazón. La raja. No, ni cagando. No, ni cagando. No, ni cagando. Estábamos más energía weón. Esos dos güéni me pueden dar vida. ¿Qué pasa? De ahí seguimos subiendo entonces Buena energía, esa hueá me tiene perturbado Buena A ver acá arriba no hay nada escondido Algún corazón, bueno, alguna hueá Nada No hay nada No hay nada Al fin y al cabo yo sé que igual me voy a morir hueón más adelante con esas cagas de... Hay unas plataformas que están... Que son muy vrígidas de pasar hueón Estoy cachando que ahí me podría morir hueón Es la única parte del juego que me tiene como preocupado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chut! ¿Qué pasa? Esto hueón es que» Tancaleta energía, weón. Weón, ¿me van a matar esas weá? Weón, me mataron las weas más de mierda, weón. Están las weas ahí. Weón, imbéciles, weón. Pero es que no hay ninguna manera de matar esas weá. Las mierdas que se protegen, weón. A ver, voy a avanzarnos. A ver cómo hubiera sido si hubiera avanzado o no. Mira, si las mierdas andan flotando ahí, pues, weón. Ya, pero a estas weas las voy a matar antes. Mira, weón. Está a la pasada la wea. Está a la wea, me van a volver a matar por la chucha. Bueno, hay que dejar pasar esas pelotas entonces, weón. Antes de que esté llegando allá, weón. Ya que hay que matarlo. Déjame pasar, pues, mierda. Cagué, weón. Mira, vos estás a mierda de puta ahí, weón. Deja protegirte, mona maricón. Ya llegando allá, weón. Al toque las pelotas esas, weón. Ya que hay que matarla, weón. Ah, no, weón. Es que no dejan de salir esas weón. No, 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 no. Ya, ahí está la droga, la meina. No, 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 no. Ya, vamos a hacer. De ahí pareciera que hay una zona segura, ¿o no? A ver. Sí, parece que sí. Uf, menos mal, weón. Chucha, me pillaron. Ahora me van a quemar ahí. Vamos, que le quedan tres nomás. Todo. Esa es la weón de meten a Han Solo en carbonita, bo, weón. La pase, weón. Ya, ahí está Han Solo metido en carbonita. Y en perfecta devernación para llevarlo, allá va el Han. Quiero prepararse porque va a llegar los Skywalker, entonces. Ya, pues aquí viene la parte, weón, donde... Creo que esta es la última vez que se juega con un personaje que no es Lux. ¿Por qué no hemos ocupado Lux? Hay Wooker en ningún... Puro Han Solo nomás, po, weón. Y Chewbacca, weón. Ojalá no nos caigamos y perdamos todas las vías acá, weón. Puta, Chewbacca es muy grande, ¿qué onda? Chewbacca no se puede agachar, po, weón. Menos mal, ahí me dieron un corazón. Estas partes, weón, son complicadas. Oh, menos mal. Vamos, tratemos de no caernos, weón. Ya, cálmate. Ya, cálmate. Te weón, weón. Ándate a la mierda. Ándala, osa, como dicen por ahí. Uff. Ándala, osa. No te vayas a caer Chewbacca, por favor, weón. O no, te vayan a botar, weón. Weón, llego apenas a esos lugares, weón. Weón, me hizo pedazo de Boba Fett, weón, eh. Ya, weón, ¿cómo me voy a matar Boba Fett, weón, loco? ¿Cómo me mata ese, Boba? ¿Cómo me mata ese, Boba? Vamos, vamos, chua acá, dale De ahí quedó el coleado A ver, de repente un detonador térmico No, chau Cacho, la nave de la empanada esa, weón La nave del Boba Fett, po, weón A nadie rasca esto, o rara, que a muchos les gusta Me va a matar la weón de nuevo No veis, po, weón, todo de nuevo, weón Por último que me maten, weón, cuando no Y Boba Fett, po, weón, tan re fácil Ese mono, culiao, weón Muérete, po, weón Oh, weón Nunca había costado tanto ese mono, weón Uhalmiş No, 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 no No, no, no Uh weón, cuidado weón, ya era hora weón. Weón, y me queda una vida. Mientras tanto andaba weón. La Luke Skywalker está listo con su maestría y todas sus weón, entonces ya puede ir a rescatar a sus amigos weón que están con problemas en la ciudad de las noves. Entonces ahí weón se encamina con su ex-queen a la ciudad de las noves, a Cobble City. Ya compadre, vamos, nos está quedando menos cada vez más. Otra weón es que voy a meterla. Son catorce naves weón. Bueno, nos olvidamos en estos momentos de lo divertido y lo bonito que era la gráfica la weón. Está más que decir que weón este, tenía el weón. Yo quedaba loco weón. Está muy parecido a la película. Vamos que se puede. ¿Qué fue eso weón? ¿Qué fue eso weón? ¿Qué fue eso weón? ¿No es que es la última vida? ¿Y qué? Nos van a matar acá. La démosle. Concentración nomás Para matar a estos weones No, 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 no Vamos nomás, vamos, que se puede No, no se puede Ya Ya, vamos weón, si podemos Estamos ya en el final de la weón Como nos vamos a poder Son muy duras las weón Parece que mueren más rápido Con el cañón de protones weón Miren como se va acercando Las zonas nuevas Vayan allá arriba weón Vamos weón Que yo voy a matar al orvader weón Si weón Ya, pon weón Ese corazón culiao Donde anda weando weón Que anceito hay esta mierda Cinco Cuatro Tres Dos Dos Vamos, muérete, vamos, vamos Que queda uno nomás, compadre Listo, vámonos Hacia la ciudad de las nubias Ya está No niego que la weón Me hacía alucinar Cuando le veía esa weón Ya compadre Estamos listos Para matar a ese Juan de Lord Vader weón La foresta contigo Joven Skywalker Pero todavía no eres un Jedi Pero todavía no eres un Jedi Y el horde está con ti, young Skywalker Ya vamos compadre Tenemos todos los poderes Vamos a dejarnos No podemos quedar con el poder de Health Por cualquier weón Estaba aquí en el final weón Estaba aquí en el final weón Bueno, es otra manera de poder detener las balas Por weón Bueno, es otra manera de poder detener las balas Bueno, es otra manera de poder detener las balas Bueno, es otra manera de poder detener las balas Nos geliamos y recuperamos el tiro La fuerza, la energía A ver cuántos son Son Dos Uh, me rajé weón Vamos Eso fue cuidazo weón Tenía que ver Tenía que ver hasta dónde weón Podía ocupar la La meditación de volar Pues weón Qué buena weón Vamos weón No se me vaya a acabar weón Chucho Chucho Oh, Lord Vader weón Esperen Esperen, si quiero cambiarla A ver Acá le vamos a aplicar el control del sable De láser weón Ahora Vamos Vamos weón Vamos weón Cagué Una más y me caga Vamos weón Puerta Está igual leí Y no hay energía Ni una weón El corazón El corazoncito weón Vamos Corazoncito A nuestro corazoncito Eso bueno Vamos Bueno Bueno Vamos De a poco Vamos De a poco Pero Luke Skywalker Pua Chucho Ya bueno A mí me quedo acá Menos mal weón Tengo Tengo I has Tengo Están Há Tengo Tengo Quince Tengo Op Vamos que se puede compadre, vamos que se puede estar en el final ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto más hay cáncer en esta hueá? La cagó, hueá. De aquí parece que hay que cambiar a elevación por si me caigo. Vamos. Aquí está este otro payaso de nuevo, hueón, puta, ya, a ver. De nuevo, hueón. ¿Ten que prefiero esto? No, 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 no. No, 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 no. Oh, el hueón rompe el agua y me tiró para afuera, hueón. Bueno, aquí es un nivel de caída, hueón. Se imagina el montezuma, cuando terminé el montezuma, hueón, y te tenés que comer toda la hueá. Ya, vamos. Vamos a poner elevación de nuevo por si me caigo, hueón. Estos Stuntroopers están muy agresivos, hueón, así que no me quiero arriesgar. ¿Para dónde es la weá? ¡Ey! ¡Ya soy todo un yay vos compadre! Casi. Vamos compadre, vamos que se puede. Ok. Ya compadre, llegamos al final aquí, nos enfrentamos a Lord Vader. Vamos a colocar la shell. Acá estoy, pero bueno. Ahí está Lord Vader, compadre, vamos. Ya vos, cuando queréis. Tengo mucho gel, compadre. Ahora sí. Ops. Agora sí. Ops. ¡Suscríbete al canal! Esta igual necesito para que me den energía, weón. Ahí me comió uno. Bueno. Chucha, igual me pega, weón. Hay una técnica que creo que tú te movís para acá, a ver. De ahí le doy un poquito. Y aquí el weón vuelve a volar hacia mi lado, ahí. De ahí le doy y después me hago para acá. Después volver a volar, ahí. Ahí lo agarro y después me hago para acá. Debilitémoslo así, weón. Vamos a hacer bien débil, weón. Y de ahí lo matamos. Nada más fácil de por sí, weón. ¿Qué quieren que les diga? Soy un... Un John Jay Walker. Muy impresionante. Muy impresionante. Most impressive. Chucha. Te impresioné, Lord Vader, weón. Anda, ven. Necesito que tire la weón, que tire esa, para sacar más, más health, weón. Eso que tiene, eso necesita. Ahí tenemos un power up. Nos quedan tres, seis, weón. Vamos, nos quedan seis nomás, weón. Siete, siete nos quedan, siete pelotitas. Vamos, que se puede, compadre. Ahora recién nos van a quedar seis. Vamos, ahí nos quedan seis. Vamos, vamos, que se puede, weón, vamos, que se puede. Tres, seis. Prefiero tener ahí la energía. Porque creo que al final se vuelve loco el weón y empieza a tirar, puta, por todos lados, weón, y encima te ataca. Como que se pica el loco. No, mejor pa' mí, compadre. Se pico Lord Vader. Oh, Lord Vader, picao. Déjame pasar. Ahí sí. No me vayas a matar Lord Vader. Ya te tengo dominado, compadre. Ay, el weón vuela como si fuera un fantasma, weón. Ya, se calentó. Ay, el weón ya está picado, así que queda. Ven pa' acá, Lord Vader. Mira el coleado chancho, weón. Tiene la pantalla llena de weón con su super... Igual le pego de repente. Ya no queda nada, compadre, no queda nada. Mira el weón. Se quedará pegado al mono así, weón, pa' siempre, weón. Ya, weón, me tiene como medio atostado este Lord Vader, weón. Ya, déjame darle con todo. Ya, mira, weón, se puso invencible ahora. Ahora, le con todo. Ah, Lord Vader. Lord Vader. Está listo, ven, ven pa' acá, chanchito. Madre, ya ven pa' acá. Oh, confiado casi me pudo haber matado, weón. Murió el coleado. Oh, lo terminamos, weón. Un problema incierto que llega Han Solo, los rebeldes. Bueno, escaparon, bueno, no sé, escaparon los weónes de la princesa Leia con el weón de Chewbacca y el otro weón de Lando Corrision. Y se van a juntar aquí, weón, en la fragata América. A disfrutar un viaje rebelde. Ya, felicito a este joven J. Tú has maldado al malvado señor Darth Vader, maestro de la oscuridad del Darkseid. Tú has escapado de, no sé, de esa weá. Ahora, a ver qué dice. Tu amigo, la princesa Leia, Chewbacca y el Andro Corrision, C-3PO y Arturito. Tú has aprendido más de la fuerza. Ya, bla, 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 y completa el... Ya. Listo. Super Return of the Jedi. Ahí dice Super NES, Sega, and... Cachaba, en Super NES, Saga, and Battle again. Espero que continúe en Super Return of the Jedi. Y, bueno, enfrentarte al emperador. Y recuerda que la fuerza está contigo. Ya, compadre, lo terminamos, weón. Weón, que atroz. Weón, que alete rato jugando a esta weá, weá, ¿no? Esperense. Ya, compadre, estamos listos con el Imperio Contra Ataca. Bueno, y al igual que el del, ¿cómo se llama? El del regreso Jedi, ahora aparece Yoda. Tu origen el Imperio Contra Ataca en comparación al de la Guerra de la Galaxia. ¡Larga la weá! No era para una tira. Creo que ha sido uno de los poquitos, el recuerdo más largo que me he pegado. De ahí será la cara de Yoda del fondo. Bueno, y me dice... Ahora... Cachen a una weá, weón. Imagínate haberlo jugado en brígido. Lo duro que debe haber sido el mono y la hora, weón, matándolo, weón. Más de una hora, yo creo yo. Así que... La hicimos de oro matando a este, weón. Agradecimiento especial a George Lucas. Bueno, y lo mismo que salía en el otro. La Guerra de la Galaxia, Skatewalkers on Earth, bla bla bla. Lo bueno es que programaron. Bueno, en conclusión. Buen juego, buenos gráficos, buena música. Bueno, a todas las weas. A mí me encanta este jueguito. Y más todavía, weón, que soy fan de la Guerra de la Galaxia. La raja. Así que ya pues, estimado. Aquí tenemos listo el Imperio Contra Ataca en el juego del recuerdo. Buen game. Y ahora que viene. Ahí nos van a dejar el mensaje que te dice... Puntaje final esto. Y weón, tenéis que terminarlo en el modo grado, weón. Onda, te recordamos que haría un pollo todavía. Bueno, y lo bueno es que podíais dejar el nombre, weón. Coel. Es cuando la LB no me alcanza más. Listo, compadre. Qué weón. Soy un weónísimo, weón. Es como... Ya, ya la... Ya estoy, weón, como una hora matando a la wea y todavía soy malo. Ya estimado. Nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Espero les haya gustado. Que estén bien. Chau.